Un abrazo para Bigote Un abrazo para Bigote Viene Núñez Cuidado Núñez Núñez y el segundo ¡Núñez está gol! ¡Gol! 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 ¡Trujillano! Javier Núñez aparece Para encontrar, sacarse Rivales de encima Mandarla a guardar Ir a la cámara Y con los hombres hacer el tiki-tiki-tiki Marca señores el segundo Manucci 2 Deportivo Yacuabamba 0 Javier Núñez convirtió Totalmente justo el marcador Ahí va Núñez Por derecha se sostiene muy bien Noronha Mira, se saca con una facilidad dos jugadores Y define de zurda Es bueno que él defina de zurda De un balón que disputa en el área Una pena por Sánchez que no puede sacarle la pelota Claro, él es derecho Jorge Y ahí está, bailecito incluido Tiene swing Javier Núñez para marcar el segundo gol de Manucci Totalmente justo Manucci es muy superior A Yacuabamba Está imponiendo su estilo de juego El equipo de ese señor Que vimos en imágenes Y seguimos viéndole en la zona técnica Que es Pablo Peirán ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?